Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con 10 recomendaciones de audiolibros. Y hoy con 10 recomendaciones de audiolibros. Si fueran libros, porque los libros no dejan de ser historias, en vez de narradas, escritas. Y de hecho, muchas tradiciones orales se recogieron finalmente en libros o sirvieron de pie a otros libros. No es que yo prefiera un libro a leer, son cosas distintas o, si me apuráis, complementarias. Yo, para audiolibros, guardo aquellos libros en que por circunstancias no tengo opción a tener el original físico o en e-book. Ahora bien, también hay que decir que los audiolibros requieren una cierta concentración. No mucha, pero sí una cierta concentración, pero muy compatibles con aquellos en los que yo los estoy leyendo. Además, circunstancias en las que no podría leer, por ejemplo, caminando, por ejemplo, en tareas domésticas, por ejemplo, en el huerto, por ejemplo, en el jardín. Mientras estás haciendo actividades físicas, pero que no requieren una concentración de estar pensando. Cuando las estás haciendo, ya me contaréis qué concentración mental requieres, sí, por dónde. Pero no te quitan para nada el poder estar pendiente e inmerso de lleno en una historia como la de un audiolibro. ¿Qué libros son los que yo considero preferibles a la hora de escoger un audiolibro? Porque sí, hay libros que yo no recomiendo que leáis mediante la vía del audiolibro. Aquellos libros que sepáis de antemano, que vais a apuntar muchas cosas, que vais a marcarlos, ya sea con post-it, ya sea subrayando. Pues esos no son libros que yo recomiendo para un audiolibro. Es verdad que podéis poner marca, pero eso es complejo. Porque cuando estás leyendo es muy fácil poner un post-it. Cuando estás haciendo otro tipo de actividad, te puede pillar con las manos mojadas o te puede pillar con los guantes puestos, llenos de tierra. Es difícil hacer la marca en el audiolibro si estás ocupado con otro tipo de cosas. De ahí que no sean muy recomendables. Yo he visto que funcionan muy bien libros que tengan un ritmo rápido, como pueden ser, por ejemplo, los thrillers, capítulos cortos, en los que también te es fácil en un momento dado parar la audición, libros que te atrapan mucho, eso son... Y nada más, si os fijáis, normalmente en los thrillers, o las novelas negras más, pero no tanto, no hay citas. Realmente no son libros dados a poner citas, a andar con post-it. Pues esos son muy buenos para un audiolibro. Como lo son también aquellos en que la acción esté narrada en primera persona. ¿Por qué? Porque realmente es como si el que está leyendo toda la historia en el audiolibro, te la estuviera narrando en persona a ti, directamente. Esa primera persona en una voz queda muy bien. De ahí que también mi lista esté llena, básicamente, de thrillers o ese tipo de novelas narradas en primera persona. O si es tan narrada por un narrador omnisciente, si hay poco diálogo, también funcionan bien, funcionan muy bien. Bueno, pues con todas estas premisas, he elaborado una lista con diez audiolibros. Diez audiolibros que ordenaré, que están ordenados en esta relación, del que, en creciente, para el final dejo aquel audiolibro que más me ha gustado. Y ya, sin más, arranco con estos diez. Y el primero es La Nena. Salvo una excepción, todos los audiolibros proceden o de Audible o de Audioteca. Hay libros que solamente los tienen en audiolibro y otros que solo los tienen en Audioteca. El resto, si son comunes, pues ni os lo menciono. Si no digo nada, es porque lo tienen estas dos plataformas. La Nena, concretamente, del famoso trío Carmen Mola, solamente está en Audioteca. He puesto La Nena, pero bien hubiera podido poner también Las Madres. De hecho, la semana que viene tendréis aquí la videoreseña de Las Madres. No porque me haya gustado más, porque realmente me quedo con La Nena, sino porque es una novela muy reciente que ahora mismo está en los primerísimos, primer puesto, dependiendo de las listas de libros más vendidos. La Madre es la tercera entrega de la serie de La Novia Gitana. Y he reconocido que en su día paré, tras la segunda novela, La Red Púrpura, porque me pareció que la serie estaba tomando unos derroteros excesivos, con una protagonista cada vez más excesiva. Sin embargo, cuando han salido ahora Las Madres, vi la oportunidad de ponerme al día oyendo La Nena. Y la verdad es que me sorprendió, porque hay un claro cambio en el personaje principal, como es Elena Blanco. ¿La historia? Pues la historia es de las más gores de la serie. No voy a entrar en detalles de la misma. Solo diré que una de las protagonistas de la VAC, la brigada dedicada a estudiar determinados casos policiales, desaparece. Y desde la brigada, Elena Blanco, que ya se había ido de la misma, vuelve para echarles un cable y descubrir dónde está e intentar salvar la vida de esta compañera. Como digo, un cambio. No solamente porque es una tendencia a una novela mucho más coral, sino porque la propia protagonista abandona aquellas cosas, aquellas características que hacían de ella una mujer muy excesiva. Deja de lado el sexo fácil que buscaba, deja de lado el alcoholismo de su grapa, incluso deja de cantar a Mina en los karaokes, aunque eso era lo más liviano de ella, para dar a una mujer que va evolucionando y que pasa una evolución muy notoria y que la convierte en alguien mucho más cercano, tanto para los lectores como para sus propios colaboradores. Pero hablaremos más la semana que viene de Elena Blanco. Esclava de la libertad, Lili Leponso Falcones. Esta también está en exclusiva en Audioteca. En realidad, Audioteca, por lo que se caracteriza, es porque tiene buena parte del catálogo de Penguin Random House que no encontráis en otros sellos de audiolibros. Esta es una historia que ya os he hablado de ella en el canal, ya hice una reseña, una historia que nos lleva a la Cuba de mediados del siglo XIX, cuando aún permanecía la esclavitud vigente, por más que se hubiera prohibido ya el tráfico de esclavos. Una historia que va desde mediados del siglo XIX a la actualidad, al siglo XXI, porque la esclavitud... Yo iba a decir que con estos sueldos basura no dejan de ser otra cosa que esclavitud. Y el rechazo a lo diferente, el rechazo a las razas diferentes, siguen ahí permanentes. De ahí que sea también un canto a la libertad para hoy día, para la gente de hoy día. Una historia que nos lleva a revisar cómo evolucionó la historia de los esclavos en Cuba y cómo llegó el camino de la libertad, no sólo para los esclavos, sino para el pueblo cubano. Bueno, libertad. Digamos independencia de España, porque al final los que mandaban con España y sin España eran los mismos y siguieron mandando durante muchos años, enriqueciéndose. De hecho, yo soy de los que opina que buena parte de las guerras de independencia de las colonias no dejaron de ser guerras de independencia económica por librarse de los impuestos y ganar más dinero la gente rica, que fue la que apoyó estas guerras. Muerte en Santa Rita, de Elia Barceló. Elia Barceló practica el género negro de un modo un tanto peculiar. Muchas de sus novelas, sin ser exactamente negras, tienen componentes de la misma, cualquiera de ellas. Las largas sombras, por ejemplo, es una de ellas. Aquí se decanta claramente por el género negro, si bien es verdad que no deja de ser, en cierto modo, aunque haya un personaje de la policía, no deja de ser también un poco un domestic noir, y no deja de ser un poco de feel good esta novela. Ese toque de buenismo, de una casa en la que hay un intercambio de edades, un intercambio cultural, en una casa en la que conviven gentes de todo tipo de edades, ayudándose unas a otras, a cambio, muchas veces, simplemente de poder vivir en esa casa. Por eso, cuando todo esto se tambalea ante la aparición de un hombre que a la propietaria del lugar, una mujer de 90 años, o rondándonos o más, ya no recuerdo, sí, los 90, porque iban a cerrar una fiesta de su novento a cumpleaños, hay una muerte, y todos pueden ser culpables, porque aquella persona a la que aparece muerta era la que iba un poco a romper todo aquel orden establecido y hacer desaparecer la convivencia y a él, la propia esencia de aquella casa. Como veis, algo peculiar, de todo un poco, novela negra, Domestique Noir, Feel Good, o sea, francamente buena, bonita, agradable de leer, a pesar de que hay un crimen de por medio. Mickey 7, de Edward Aston. Esta la tenéis también en exclusiva en audioteca. Os hablé de esta novela la semana pasada cuando hablaba de ciencia ficción, y es una novela que me ha impactado mucho por esa manera que tiene de tocar diferentes novelas referentes de la novela de ciencia ficción, desde Blackburner a una reciente como es El Marciano, o incluso con un célebre, con una célebre y ya clásica novela como es Dune. De todo un poco hay en ella. Un hombre que parte de una colonización espacial y lo hace desde un puesto de trabajo concreto. Es un prescindible. Aquel que va a participar en toda labor que entrañe peligro y riesgo. En todo aquello que pueda ser peligroso pero necesario para la comunidad en la que está incluido. ¿Qué ocurre si muere? Bueno, todos sus recuerdos se van grabando y cíclicamente se van renovando y se implantan en un cuerpo que va a reproducir el que él tenía en la anterioridad e incluidos sus recuerdos. Tras un accidente del que parece que no puede salir ileso y como tal pues le abandonan y dan parte de su muerte pues hacen la réplica de su ser. El que va a ser Mickey 8 él es Mickey 7 quiere decirse que ya ya ha habido unas cuantas muertes por el camino y él es el séptimo Mickey pero hay un Mickey 8 y cuando aparece y se lo encuentra pues tienen que tomar una decisión porque si dan parte de lo que ha pasado Mickey 7 y Mickey 8 desaparecerán y aparecerá un nuevo Mickey 9 pero en el 7 ni el 8 están con ganas de desaparecer así que a callar y a ver cómo consiguen seguir adelante sin que nadie se entere algo que es evidentemente muy difícil de conseguir. Feliz final de Isaac Rosa Este es un claro ejemplo de esas novelas narradas en primera persona doblemente narrado porque aquí estamos hablando de una pareja y cada una de las partes irá contándonos su versión de los hechos que evidentemente nunca coinciden no pueden coincidir en lo que ellos ven de los mismos y está narrada de un modo muy peculiar está narrada desde el final hasta el arranque por eso el final es feliz porque todo principio es de esperanza es feliz esta es la historia de una pareja que termina rompiendo con todo el dolor del mundo y vamos viendo los motivos que han llevado a la ruptura de esta pareja y Sarah Rosa es un autor que me gusta mucho de hecho también he oído de él lugar seguro ahora que estamos con el tema de si habrá o no una nueva guerra mundial pues toma una cierta actualidad la historia de este vendedor de búnkeres antinucleares esto es mejor que tiene una piscina es lo que él va va vendiendo el caso Hartun esta es una novela que ha tenido gran éxito en España más de 50.000 ejemplares vendidos y que además tiene serie también creo recordar que es en Netflix no estoy seguro la serie me la recomendó mi mujer diciendo que era buenísima el caso es que luego primero me he leído el libro luego he visto la serie y la verdad es que está llevada muy fielmente el libro a la serie que una serie te parezca muy buena quiere decirse que parte de un libro muy bueno y es el caso la historia del asesinato de una mujer a la que le cortan una mano y aparece junto a ella una castaña una castaña que tiene la huella dactilar de una niña que desapareció que se dio por muerta hace unos un año una cosa así hace poco aparece un segundo muerto y también lleva la huella de esta niña que es la hija de una famosa política sueca que gran novela que gran audiolibro que gran serie todo junto panza de aburro de Andrea Abreu este es un audiolibro que encontraréis en audible una novela que yo tenía en mi mano y la empecé a leer dos o tres veces y sin embargo pasaba de pocas páginas y no entraba en ella que curioso cuando empecé con el audiolibro no pude parar ¿por qué? porque este audiolibro tiene una peculiaridad es de estos que es la historia contada por una por una chica está contada en primera persona y además es una historia canaria y narrado con un acento canario y eso me cautivó porque era recordar el acento de mis veraneos y de mi madre mi madre era canaria y toda la familia mi madre era canaria y allí pasábamos los veranos fue recuperar también el lenguaje no solamente el acento sino el lenguaje porque hay palabras o expresiones típicamente canarias que aquí no las escuchas y están presentes en el libro de ahí que me agarrara y me atrapara tantísimo la historia de una de una chica de una chica con pocos recursos y hasta ahí lo dejo a mí me ha gustado mucho además es una novela breve y en su día fue todo un éxito de de ventas Tren Balaz de Kotaro y Saka un thriller de estos que cautiva os he hablado ya he hecho un vídeo hablando de esta novela y su comparación con la película del mismo nombre una acción que transcurre prácticamente íntegra en el tren un tren al que van ingresando distintos asesinos cada uno con una misión diferente pero que todas entran en una misma misión iremos viendo uno a uno cada uno de estos personajes pese a ser un thriller y con ritmo de thriller no deja de tener un toque de novela negra porque en breves palabras se consigue describirnos francamente bien a cada uno de estos personajes disfruté muchísimo con la novela con la película y con el audiolibro todo hay que decirlo Laín el bastardo de Francisco Narla esta solamente la he encontrado en Storytel y además unos meses que tuve una oferta fueron tres meses con Storytel para oír gratuitamente fue mi comienzo con los audiolibros y me enganchó una historia de muchísimas páginas de 800 páginas de muchas horas de audición por cierto aprovecho para deciros que los audiolibros podéis graduar la velocidad a los que lo leéis disminuirla o aumentarla y yo normalmente los escucha a 1,25 un pelín más del ritmo al que nos lo plantean los lectores me gusta un poquito más rápido no por ello pierdo la audición pero más lento es como que se me retrasa a mí yo prefiero igual que hablo yo más rápido mientras esté bien pronunciado y lo está porque los locutores son actores que pronuncian muy bien que diccionan muy bien yo prefiero un poquito más deprisa bueno pues muchas horas es esta historia que nos lleva a recorrer toda Europa hasta hasta Palestina arranca con la historia de un niño un niño que decide partir en busca de su padre cuando le dicen que ha muerto pero nadie sabe realmente dónde está el cadáver ni si realmente es cierta esta muerte y él parte en su búsqueda hacia Palestina atravesando media Europa para saber qué suerte corrió su padre fantástico maravilloso este libro y el número uno para mí es fin de temporada de Ignacio Martínez Pizón un autor que me encanta tengo que decirlo así de claro y en esta novela recoge todos los temas habituales en sus novelas como es la ausencia del padre en este caso el padre está ausente no porque se haya ido como ocurre en otras novelas sino porque está muerto su padre iba junto a a su madre en un viaje a Portugal para abortar ellos eran muy jóvenes y decidieron que iban a abortar este niño sin embargo en ese viaje a Portugal él muere y ella decide dar a luz a ese hijo la acción vuelve 20 años después y nos lleva a la vida de esta madre y este hijo ella tras haber pasado por diferentes trabajos al final ha parado en un camping y regenta un camping es una relación muy peculiar de esta madre con este hijo al que tiene un poco sujeto dominado hasta el punto de que él en un veraneo decide ir hacia Plasencia donde cree que están sus orígenes averiguar qué fue de ese padre quién era por qué lo dejó realmente él no sabía nada de de su historia y ahí va en busca de sus orígenes una acción que transcurre en aquella época en que los campings no son lo que eran ahora que eran poco más que una que donde dejar el coche unas duchas y una cafetería poco más hoy ya tienen otro nivel pero muchos hemos pasado en nuestra juventud con mi edad hemos pasado por uno de estos campings en busca de la libertad y de disfrutar de la naturaleza un repaso a aquella España de los años finales de los 70 80 del cambio que iba a tener lugar que estaba teniendo lugar ya en la historia de España a punto de abandonar el franquismo me encantó esta novela y me encantó este audio libro y hasta aquí hemos llegado si quisiera que me comentarais que escogéis vosotros que tipo de libro escogéis para un audiolibro yo os comenté antes cuáles serán los míos pues cuáles son los vuestros que audiolibros me recomendáis y gracias a todos por estar ahí y si no os queréis perder ninguno de mis vídeos ya sabéis suscribíos dadle a la campanita y nos vemos hasta pronto mi buhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el buh entre libros es